Soy un viajante, un caminante, con la vida por delante Y llevo tanto, tanto amor dentro de mí Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares Nunca me he olvidado de dónde salí Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano Mi regreso tú no dejas de esperar Y ese espíritu, ese ambiente, que se ve en toda la gente Que ningún otro se puede igualar Porque vive muy profundo dentro de mi corazón El recuerdo de los días del ayer